Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo muy muy especial que os va a encantar. Y es que vamos a hablar de Akumo no Mi, el tema preferido de todos, aparte de Apis, claro. Hay personajes que no necesitan Akumo no Mi para ser muy poderosos y para gustar mucho al público de One Piece. Sin embargo, te voy a presentar en este vídeo a 7 personajes a los que no les quedaría mal comerse una fruta del diablo. Pese al título, quiero referirme a que algunos necesitan fruta, del diablo, claro. A otros les quedaría genial tenerla, a otros les ayudaría con su objetivo, y a otros simplemente es que nos encantaría a nosotros como fans ver a esos personajes con un poder de Akumo no Mi. Y en cada personaje voy a añadir una razón principal para hablar de ese personaje y de si consumiese una fruta del diablo. Es decir, qué motivación veo yo para que la consumiese, ya sea que nos gusta a nosotros los fans, que la necesite o bueno, lo que he explicado antes. Por lo que tranquilos que en el vídeo veréis de todo. Te invito a dejar en comentarios más personajes sin Akumo no Mi a los que molaría verles con una. Así, con vuestra ayuda, puedo traer una segunda parte si esta os ha gustado, comentando más personajes. Antes de comenzar, quiero mandar un saludo tanto a Marco Gutiérrez como a Ángel 28. Ambos fueron los primeros en comentar en dos de mis vídeos. Si quieres que te mande un saludo a ti también, suscríbete, activa la campanita y trata de comentar el primero. Y ahora sí que sin acá más, comencemos. Y el primer personaje que quiero comentar es Jesús Burgues, o Jesús Bargués, o bueno, es español, ¿no? Bueno, como sea. Jesús Burgues. Sabréis por qué hablo de este personaje si habéis visto mi vídeo del top de la tripulación de Kurohige. Si no lo habéis visto, pues bueno, os lo dejo aquí arriba en la tarjeta y luego le echéis un vistazo. Y es que creo que Burgues sí que puede ser de los más poderosos de la tripulación de Kurohige, pero su imagen ha quedado bastante dañada, por así decirlo, en Tres Rosas. Ya di mi opinión sobre esto y creo que Burgues tenía que perder. O sea, se enfrentaba a un hermano de Luffy que acababa de volver de entre los muertos, demostrando que estaba vivo, apareciendo por sorpresa en Tres Rosas, disfrutando de la mera mera no mi. Y vamos, que tenía mil razones para verse fuerte, para verse como un líder revolucionario de verdad, o como el segundo líder, mejor dicho. Pero vamos, siendo un revolucionario, teniendo una como no mi y de todo, Sabo tenía que vencer a Burgues, pero de lejos. Y por obligación tenía que ganar, claro. Pero eso dañó la imagen un poquito de Jesús Burgues, el que ahora es comandante de un yonko, Kurohige. Por lo que creo que una buena forma de que Burgues se recuperase de este duro golpe, por así decirlo, o de que cambiara la imagen que tenemos de él los fans ahora mismo y demostrar que es muy poderoso, sería comerse una fruta del diablo. Porque ya hemos visto que, vale, parece poderoso y puede llegar a serlo pese a la humillación de Tres Rosas. Pero si encima se comiese una fruta del diablo, veríamos un personaje totalmente renovado, un comandante de un yonko, que sí que puede ser muy fuerte y que podría tener una revancha con Sabo. Me encantaría una revancha entre estos dos personajes, que Sabo ganase de igual forma, pero que se viese más equilibrada la cosa. Al fin y al cabo es un comandante de un yonko, y encima de Barba Negra, y el otro es uno de los líderes revolucionarios, por lo que un combate entre estos dos. Pero ahora los dos con poderes de Akonomi estaría genial. Y yo sinceramente espero bastante de Burgues, y la principal motivación, como estáis viendo en la pantalla antes, es eso, que creo que necesita poder y necesita un poco cambiar la imagen que dejó en Tres Rosas, siendo humillado por Sabo. De igual forma le ha dicho que tenía que perder, es lo que tenía que pasar, pero creo que está a tiempo de ser un personaje importante, fuerte, y con todo el tema que tiene la banda de Kurohige con las frutas del diablo, tal y como pasó entre Kurohige y Shirohige, tal y como hemos visto ahora con Siryu y Katarina Devon, creo que no sería una locura pensar que Burgues sí que puede obtener una fruta del diablo, sí que puede obtener sus poderes, y bueno, ya solo queda pensar cuál le quedaría bien. A mí personalmente me gustaría que fuese una fruta que ya conocemos, una Akonomi, no una nueva de por ahí, sino una Akonomi que ya conozcamos de antes, que había aparecido antes en la serie, y ahora sea Jesús Burgues el que disfrute de sus poderes. No sabría por cuál decantarme, pero está claro que si tuviese la de Hohzu, además de que le pega bastante, sería increíble ver una pelea entre este y Zoro, ya que para mí Shiryu debe pelear con otro personaje, pero bueno, eso es una teoría de otro vídeo que también te dejo por aquí arriba en la tarjeta para que la veas, y creo que otro personaje puede ser el que enfrente a Shiryu en lugar de Zoro, y si Zoro acaba peleando con Burgues, que creo que queda bastante bien, y encima Burgues tiene la fruta de Hohzu, del diamante, sería increíble. Así que si tengo que decir algo, pues sería esa fruta, pero quién sabe Nakamas, es una teoría que mucha gente piensa que puede pasar. Yo simplemente digo que ojalá ver a Burgues con una Akonomi. Y vamos con el segundo personaje, Nakamas, en este caso sí que es un poco ida de Oya, pero sí que creo que puede molar mucho, y es Shanks. ¿Quién no querría ver a Shanks con una Akonomi? Claro, no estoy diciendo, como hay muchas teorías de que Shanks ya tuviese una Akonomi, está claro que se metió en el agua para salvar a Luffy, y pudo nadar, no se ahogó. Por lo que yo me refiero a que Shanks, en el futuro, por algún tipo de razón, se comó en Akonomi. Aquí en Nakamas la razón es muy simple, y es que creo que un personaje tan tan poderoso, merece una fruta del diablo también. O sea, ya he explicado al principio del vídeo que está muy bien que haya personajes que son muy poderosos, y son muy fuertes, e intimidan mucho en el mundo de One Piece sin tener fruta. Pero en este vídeo vamos a soñar y a divertirnos un poco, vamos. Entonces, bueno, imaginar a Shanks, el pelirrojo, un personaje súper querido, súper poderoso, con una fruta del diablo, pues no está de más. Y también tendría cosas buenas, pese a que vale. Verle sin fruta dice mucho de su poder. Pero vamos a imaginar un poco, y ya os he dicho, la principal razón sería que Shanks es un personaje que mola mucho, que es muy poderoso, y siendo el único Junko sin fruta, creo que no estaría mal verle con una y verle al 100% de su poder. Otro motivo es para pensar que Shanks podría comerse una fruta del diablo en un futuro, o que porque a nosotros nos gustaría verle con una fruta del diablo en el futuro, que eso sería increíble. Obviamente Shanks es un personaje interesantísimo sin fruta. Pero no sé, Nakamas, tengo ahí como una espinita a decir, y si al final sí que tiene fruta, y si tiene una muy interesante, una nueva fruta que controle cosas muy importantes. Y al fin y al cabo, lo que también me motiva a pensar esto, es que Shanks con el tiempo se ha vuelto un personaje muy misterioso. Tan solo hay que ver que aparece cada un millón de episodios, o sea, le amamos, pero le vemos cada mil años. Y eso no está bien, habría que verle más, y esperemos que Shanks dentro de poco aparezca, ya sea en Wano, ya sea donde sea, y aparezca durante muchos episodios, incluso hablando con Luffy. Pero también las apariciones que ha tenido, incluso en Maria Joa, son un poco misteriosas. Sembrando la duda en nosotros de si Shanks realmente es un pirata, o si Shanks realmente no trabaja para el Gorosei, o está de parte del gobierno mundial. Bueno, su aparición en Maria Joa con el Gorosei da para pensar muchísimas cosas. Y que sea un personaje tan misterioso me hace pensar que puede que nos estemos comiendo la historia de que Shanks no tiene fruta, y que de repente le veamos aparecer utilizando un poder muy increíble, un poder muy importante para el mundo de One Piece, y que todos nos quedemos flipando, porque ya damos todos por hecho de que Shanks no tiene fruta, porque vale, salvo a Luffy en el mar y nos ahogó. Pero si la consumió después de eso, pero si de repente tiene relaciones con el Gorosei, si de repente está siendo un Yonko en Maria Joa como si nada, donde viven todos los tenryubitos, pues creo que todo es posible en esta serie entonces, Nakamas. Y si Shanks de repente nos sorprende con una fruta increíble, nos va a dejar a todos flipando. Así que espero que sea algo que pase, ya sé que es poco probable, pero bueno, en este vídeo vamos a hablar de cosas que molarían, y molaría ver a Shanks con una fruta del diablo. Y vamos con otro personaje, Nakamas, que no necesita para nada, ya sé que va en contra del título, pero no necesita para nada una fruta del diablo, o sea, un personaje de los más poderosos de la historia de One Piece sin duda, peleó con Goldie Roger y ese es Monkey D. Garb, compañero de Sengoku, el cual sí que consumió fruta del diablo, y el eterno vicealmirante Garb, que en mil ocasiones pudo ascender, pero no quiso. Garb siempre ha sido un personajazo, siempre nos ha dado buenos momentos, pese a aparecer muy poco, al igual que Shanks, y estaría genial que apareciese de nuevo, pero con una Kumonomi. La razón principal no sé cuál podría ser, Nakamas, simplemente es que a mí me gustaría, simplemente es por gusto, porque a mí, Garb es un personaje que me encanta, creo que a todos vosotros también os encanta Garb, y creo que sería genial verle con los poderes de una fruta, o al menos verle utilizando algún tipo de poder, aunque sea Haki para empezar a repartir hostias, porque ya va siendo hora de que Garb aparezca más y haga cosas, ¿no? Pero encima verle con una Kumonomi sería simplemente genial, no digo que por las razones de la trama de One Piece esto puede pasar, no creo que vaya a pasar en la trama de One Piece porque es muy, muy, muy poco probable, simplemente estoy hablando de que molaría demasiado verle con una fruta, porque sería de por sí le hemos visto pelear poco, pero sabemos que es muy, muy, muy fuerte, incluso rivalizando con el poder de Goldie Roger, pues verle utilizando una fruta del diablo sería como llegar al top 10 de One Piece seguro, bueno, quizás ya esté, pero sería ponerse entre los más fuertes de la serie o de la historia seguro. En fin, Nakamas Garp es un personajazo, a mí simplemente me haría ilusión verle con una fruta, pero tal y como digo con Shanks, ya que el caso es un poco parecido, es un personaje que no la necesita para nada, simplemente la razón es que a mí me gustaría y creo que a todos vosotros también, y aún así, con fruta o sin fruta, ojalá ver dentro de poco cosas nuevas de Shanks y de Garp. Y vamos con el siguiente personaje Nakamas, el número 4, y es Kurohige. Ya sé que me vais a decir, pero ¿qué sentido tiene esto? O sea, lo normal es que en una lista de personajes que necesitan, como ponen el título, Akumonomi, no esté un personaje que tiene dos Akumonomi, pero ese es el caso Nakamas, y no molaría, y molaría muchísimo, porque es una teoría general de One Piece, yo creo, vamos, creo que todos lo hemos llegado a pensar, que si Kurohige puede tener dos frutas, está claro que puede tener tres, o cuatro, o cinco, y una pelea entre Luffy y Kurohige en un futuro, estaría guapísima, con Kurohige mostrando mil poderes de Akumonomi de repente, combinando todos a la vez, como otros personajes en otros anime han hecho, peleando con Luffy ahí con todo, está claro que todos queremos que Kurohige tenga más de dos frutas, porque si ya todos nos dejó flipando, cuando consiguió dos, algo increíble en el mundo de One Piece, algo que solo él ha podido hacer, y que sospechamos que es gracias a la Yami Yami no Mi, solo habría que imaginar ver a Kurohige con tres frutas del diablo, y la razón Nakama son las teorías, que aumente más su poder, ya que creo que aunque sea Yonko, nos ha dejado un poco con la duda de, vale, has llegado a Yonko, porque has matado al anterior Yonko, cuando ya estaba muy herido, te has cargado a Shirohige, pero aún así, para todos nosotros, después del timeskip, después de estar dos años sin verle, te dicen que es Yonko, pero te quedas con la duda de, vale, tiene dos akumonomi increíbles, sí, pero tampoco le hemos visto pelear mucho, de verdad lo merece, porque de Big Mom hemos visto monstruosidades, decaído también, Shanks obviamente se merece el puesto, pero Kurohige todavía no se ha demostrado que merezca ser Yonko, y necesitamos verle con todo su poder al máximo, y creo que que tuviese una tercera fruta, o una cuarta, o una quinta, no sería una locura, porque es algo que todos hemos teorizado en algún momento, o que a todos se nos ha pasado por la cabeza, entonces creo que Kurohige sí que se merece estar en este vídeo, de personajes que merecen otra fruta del diablo, es más, espero que como con burgués, sean frutas que hayamos conocido antes, y las veamos en el cuerpo de Kurohige, lo que lo va a hacer más interesante aún, espero que Kurohige tenga un amplio conocimiento de las frutas del diablo en general, de todas, ya sea por leer los libros, por informarse, por lo que sea, por despertar sus frutas, por tener un gran poder, y espero que con eso enseñe poderes de akumonomi que ya hemos visto antes, pero con otros enfoques, o haciendo cosas nuevas, y en definitiva Nakamas, un personaje que creo que todos queremos ver, con otra fruta del diablo, y como si son 100, ojalá. Quedan 3 personajes Nakamas, y creo que los 3 os van a parecer muy interesantes, el primero de todos que voy a decir de estos 3 últimos es, Mihawk, y ya lo sé, vais a decir, bueno, entreponer a Garp, a Shanks, y de repente pones a Mihawk, con akumonomi, o sea, se te ha ido la cabeza a lufinomi, y no Nakamas, esto también es una razón un poco simple, es como la de Garp, y la única razón es, que molaría demasiado, o sea, mirad a Mihawk, mirad su diseño, mirad su poder, es el mejor espadachín del mundo, es el que será en un futuro rival de Zoro, Zoro va a tener que vencer a este hombre tan querido, y tan poderoso, para ser el mejor espadachín del mundo, vale, pues ahora imaginad, a este maldito loco, que mola tanto, con un akumonomi, con la que sea, es que sería increíble, sería súper poderoso, sería súper guay, y molaría demasiado verlo, además, que Zoro derrota a Mihawk, pues, está genial, pero imaginad ahora, que Zoro derrota a Mihawk, con una fruta del diablo encima, que le ha vuelto más poderoso, o que le ayuda como espadachín, eso sería mejor todavía, y le haría más mérito a Zoro, así que Nakamas, yo estaría encantado, pero encantado de verdad, de ver a Mihawk, con una fruta del diablo, aquí la razón más que nada, pues como con Gar, la razón es estética, creo que por la trama de One Piece, pues, no creo que suceda la verdad, no lo veo factible, ni plausible, pero, yo que sé Nakamas, vamos a imaginar un poco personajes, que molaría verles con fruta, y está claro que Mihawk con fruta, sería increíble, o sea, no hay dudas de ello, y dejadme en comentarios vosotros, si los personajes que he comentado hasta ahora, o si Mihawk, no molaría con fruta del diablo, y también dejar en comentarios, cuál le pondríais vosotros, en el caso de Mihawk, y siendo espadachín, no sé cuál le quedaría bien, pero vamos, sea la que sea, le quedaría bien a este personaje, que es un personajazo, que de nuevo digo, tampoco necesita fruta, para ser poderoso, tal y como Sanks, o Gar, pero, estaría bien verle con fruta, y quién sabe qué puede pasar en un futuro, yo no creo que tenga fruta, pero, imaginaré gratis, así que Nakamas, imaginad un Zoro versus Mihawk, y este encima, con poderes de fruta del diablo, y Nakamas, vamos con el sexto de esta lista, y creo que también, es de los más interesantes de la lista, de hablar, de si tiene fruta del diablo, o si la necesita, o si la tuvo, Goldie Roger, o sea, sería increíble, que nos cuenten la historia de Goldie Roger, que nos cuenten, que tuvo una Konomi súper especial, o que fue la Komogomu, como algunos piensan, que nos cuenten lo que sea, de que Goldie Roger, sí que tuvo fruta del diablo, y sí que tuvo una fruta del diablo, interesante para la historia de One Piece, y una muy importante para la trama, y que fuese relevante, está claro, que si Goldie Roger tuvo una fruta, no puede ser cualquiera, no puede ser, la mera mera, porque sí, casualmente la tuvo su hijo, bueno, eso molaría, quiere decir, pero no puede ser una Konomi inventada, y ya está, tiene que ser una Konomi, que afecta la trama, una como la Komu Komu, que hay muchísimas teorías, una como la del tiempo, que tuvo Toki, aunque eso es imposible, pero bueno, una Konomi que sea muy importante para la trama, estaría genial, y que nos enteremos ahora, de que Goldie Roger la tuvo, es más, y imaginad, de repente, que te presentan la fruta de Goldie Roger, una fruta que tuvo el rey de los piratas, una Konomi que le hizo super poderoso, o que es muy relevante para la trama, y que de repente, después de tantos años, ves que Kurohige también la tiene, ya que comentábamos antes lo de Kurohige, y imaginad que tiene la Gura Gura, la Yami Yami, y que su tercera fruta, o bueno, la cuarta o la quinta, es la que tuvo el rey de los piratas, y Luffy tiene que enfrentarse a la persona, que también quiere ser el rey de los piratas, y que encima tiene la fruta, que tuvo el rey de los piratas, Goldie Roger, o sea, Nakama sería increíble, me estoy inventando todo esto ahora mismo sobre la marcha, pero decirme que no me lo haría para la historia, o bien que Goldie Roger tuviera una muy importante, y que fue muy importante en la historia de One Piece, y en la trama, o bien también que de repente se nos muestre cuál tenía, qué fruta tenía, y que luego aparezca otro personaje con ella, o sea, sería genial, y por ser posible, es posible en One Piece, ya sabéis que es un personaje, con Akuma no Mi muere, la fruta vuelve a aparecer, y ver a otro personaje con los poderes de este loco, pues, estaría genial Nakama, simplemente estaría genial, y bueno, la principal razón que creo que es importante para este personaje, para consumir una Akuma no Mi, o para que nos enteremos de que la consumió, mejor dicho, porque en teoría está muerto, o quién sabe, la principal razón Nakama es la trama, creo que Goldie Roger necesita una Akuma no Mi, bueno, no es totalmente necesario, pero yo personalmente creo que estaría genial, saber que Goldie Roger tuvo una fruta del diablo muy importante para la trama, así que la principal razón es la trama, One Piece es una historia llena de misterios, de cosas que aún no sabemos, de cosas hiperinteresantes que queremos conocer, y creo que una buena forma de resolver todo también podría ser eso, frutas del diablo con poderes increíbles, que otras no pueden alcanzar, otro tipo de frutas del diablo nuevo, Akuma no Mi como las del tiempo, aunque a mí eso sinceramente no me gusta nada, y en definitiva, Akuma no Mi es que ayuden a la trama, a continuar, o que den razones a la trama para sorprendernos, así que Nakamas, yo tengo totalmente la fe en que Goldie Roger tuviese fruta del diablo, ojalá que se nos muestre que sí, ojalá que se nos muestre luego en otro personaje, y digas, madre mía, este adversario de Luffy, o aliado, quien sabe, tiene la Kuma no Mi que tuvo el rey de los piratas. Y vamos con el séptimo personaje en Akamas, un personaje que a mí personalmente me encanta, y es Kobe, el falso Trunks, ya he hablado de Kobe otras veces en el canal, y es que pese a ser un personaje que me gusta mucho, creo que aún le falta algo más, creo que Kobe es un personaje muy interesante, al igual que Luffy, los dos tienen objetivos muy grandes, ser el rey de los piratas, o ser el líder de la marina, y Kobe es un sueñador al igual que Luffy, o al igual que Kurohige puede serlo, a su modo, Kobe es un sueñador, hemos visto que tras el time skip se ha vuelto muy fuerte, domina el Haki, y parece que va a ser algo así como el nuevo Monkiri Garp, entre muchísimas comillas obviamente, Garp solo hay uno, pero Kobe tiene unas aspiraciones, por así decirlo, muy muy altas, al igual que Luffy, y tal y como digo, se parecen mucho, pero claro, Kobe tiene unas aspiraciones muy altas, y en este caso creo que la fruta del diablo, o que la consumiese, sería más por necesidad, a ver, vamos a poner esto en claro, Garp llegó hasta donde llegó sin Akumo no Mi, porque Kobe iba a necesitarla, si por ejemplo, mi hijo que es el mejor espacen del mundo, sin Akumo no Mi, si Shanks es Yonko sin Akumo no Mi, si Garp llegó más alto en la marina que muchos otros, sin Akumo no Mi, ¿por qué Kobe iba a necesitar estos poderes? Y es simplemente porque Kobe tiene menos tiempo para desarrollarse en Akamas, ha pasado el time skip, y ya te dicen, vale, que se ha utilizado el Haki y tal y cual, y se ha vuelto más fuerte, pero Kobe no tiene como Garp, 30 años para volverse fuerte, y ya ser mayor y ser fuerte, o sea, Kobe tiene que hacer cosas importantes en la serie, ahora, así que si queremos rendimiento inmediato de este personaje, y que nos deje flipando a todos, creo que estaría muy bien que Kobe tuviese una fruta del diablo, que no se borre de la historia, el esfuerzo que ha tenido Kobe para volverse más poderoso, para perseguir su sueño al igual que Luffy, eso no tiene que desaparecer, que se valore su esfuerzo, pero que encima consiga una fruta del diablo, que le ayuda a ser más fuerte, a seguir escalando puestos en la marina, y quién sabe si en un futuro, seguir siendo amigo de Luffy, pero lamentablemente siendo el líder de la marina, mientras que Luffy sea el rey de los piratas, así que en el caso de Kobe, la razón es la necesidad, la necesidad de poder, urgente la verdad, y al fin y al cabo las grandes expectativas, este tío quiere ser de los más fuertes del mundo también a su modo, para ser el líder de la marina también tienes que serlo, al igual que Sengoku lo fue, y a Kainu lo es, así que creo que las grandes aspiraciones de Kobe, su crecimiento de poder, que tiene que ser casi inmediato como he dicho antes, son razones para que consuma Nakumonomi cuanto antes, ahora mismo Nakamas no me imagino que fruta del diablo le quedaría bien, pero espero que una fruta del diablo nueva, al igual que con Burgess decía, una que ya le habíamos visto antes, para que yo que sé, lo vea relacionado con el nuevo villano y todo eso, con Kobe me gustaría una fruta nueva, que le quede bien, que destaque su honradez por así decirlo, lo buena persona que es, y que sea un poder, no sé, que veríamos en un héroe, porque al fin y al cabo es lo que él quiere ser, así que Nakamas no sé, dejadme en comentarios si creéis que Kobe estaría bien con una fruta del diablo, yo creo que es de los personajes del vídeo que mejor encaja con fruta del diablo, y que más falta le pueda hacer para la trama, y para que quede todo bien, pero bueno dejadme vuestra opinión en comentarios, y nada Nakamas hasta aquí llegaría el vídeo, me ha encantado hacer este vídeo, hablando de personajes que creo que necesitarán Konomi, o que les vendría bien, o bueno, todas esas razones de las que hemos hablado antes, si el vídeo te ha gustado por favor deja un buen like, suscríbete para apoyar mi contenido, para que seamos más y cada vez seamos más en el canal, y podamos llegar a 100.000 Nakamas, y nada recuerda seguirme en Twitter, y en Instagram en arroba alucinomi, pues por ahí suelo avisarte cuando subo un nuevo vídeo, comento cuál va a ser el próximo vídeo, doy pistas y cosas así, así que nada Nakamas, espero que os haya encantado, dejadme más personajes abajo en los comentarios, y nada por aquí a la derecha te voy a dejar un vídeo, que también te va a encantar, tenlo por seguro, y a la izquierda el botón de suscribirte, para que te unas a mi tripulación, y lleguemos a los 100.000 Nakamas, así que nada nos vemos en el próximo vídeo, un saludo Nakamas.